¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, eso es muy importante, ¿sí? Qué lindo comienzo, ¿eh? Hacerle todas estas canciones clásicas para toda esta gente maravillosa de Tucumán, ¿sí? La verdad que nosotros estamos muy contentos de volver a estos lugares, tan importante como para nosotros, creo que para todos los artistas, ¿no? Vamos a seguir. Amor al secreto. Yo no puedo superar eso. Yo no voy a cantar al maestro Darío esa canción, ¿sí? Él lo sabe, es el fanático de mi viejo y sabe muchas canciones, ¿no? Un saludito para los chicos del grupo de Jorge Rojas, un saludo para ellos. Jorge Rojas, ¿dónde anda? Un saludo para ellos. Ahí están los muchachos. Y Carlita Sander te van a mirar. Bajo la combi te van a tirar, ¿no? No hagas señas que te quiere ir, chavo, aquí son bravos, los tucumanos te avisan. Para el coronel, chicos, que estamos a tocar el huido, ahí mire, tumba. ¿Qué dices vos, Tito? Bueno, vamos a seguir, hombre, porque eso vienen estos temas tomadores. Por amor a mi madre se vienen. Vamos a cantar. Anoche llegué a mi casa, borracho al amanecer, y hallé a mi madre querida, llorando por mí otra vez. ¡Ese grito de Tucumán! ¡Ese grito de Tucumán! Tu madre puede llorar por mis aveses Y a mí me gusta tu amada nunca más Yo te voy a hacer llorar, madre mía Por eso, amigos, de tantas calaverías Amanecidas, noches de guitarrías Hoy les quiero decir que no voy a tomar más Llego de mis amigos, porque ya no me interesa Perdóneme, libero esta fiesta Voy a extrañarme aquella noche loca El vino y la cerveza, y él me encontró Por amor a mi madre, voy a dejar de tomar Quiero que ella sufra por mi culpa nunca más Por amor a mi madre, voy a dejar de tomar Quiero que ella sufra por mi culpa nunca más Y ahora, vengo a buscar mi venganza Porque me siento tanto Y esta venganza es para ti Pero no me interesa, pero no me interesa Y esta venganza es para ti Y esta venganza es para ti Pero no me interesa, pero no me interesa Pero no me interesa, porque has dicho nada más Cuando te vi muy bonita tu mamá Y te rellenas de brazos de mi mamá Mi corazón sufrí esta soledad Porque tu amor fue cuando todo se va Yo voy buscando la dejanse y la más Y para decirte como se alguien te ama Voy a enseñarte que creo esta soledad Cuando te vi muy solitas junto al mar Me traicionaste que se lleve con tu ciudad Voy a la venganza y se aprovecho de ti Cuando me tenga lleno yo iré a esa luz Vendrás un hijo de siempre que jamás llevo Se aprovecha de mi inocencia para disfrutar Te ha quitado de tu cuerpo la virginidad Voy a la venganza y se aprovecha de ti Se aprovecha de ti Se aprovecha de ti Se aprovecha de ti Como te extraño mi amor por qué será Como te extraño mi amor por qué será La soledad me llena y me hace más Solo te pido mi amor volverá Cuando te levantar las horas de vivir Entre tus brazos yo era muy feliz Con tu mirada, tu hermoso sonrisa El sol de cuerpo me hace a mi sufrir Solo te pido que vuelvas con tu amor Y si no vuelvas mi amor voy a morir Y si no vuelvas mi amor voy a morir Y si no vuelvas mi amor voy a morir Nos vamos a la agualacha Por lo que ustedes Muchísimas gracias Nos quedamos feliz Gracias de corazón a todos ustedes Te dejo mi cariño y mi corazón para todos ustedes Gracias por invirtiarnos Esta tarde Para estar junto a ustedes Por abrir el corazón de todos ustedes Muchísimas gracias Tienes años por que Daniel Veliz Y ellos son Música de los libras A donde levantarte de ellos También para todos ustedes Un abrazo Cariño para todos ustedes Dios los bendiga Hoy y siempre Y se viene volver Y nos vamos Salvando todo el libro ¡Vamos! ¡Vamos! Música de like Y siempre ¡Suscríbete! 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 Gracias. Así como estamos confiando con todos ustedes, tenemos que seguir confiando con los otros compromisos. Gracias, gente. La verdad es que nos llevamos de acuerdo tan lindo de todos ustedes por todos los aplausos. Gracias por prestarme atención a lo que canto y a mis chicos músicos, ¿sí? Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Me doy muy contento. Se viene un amor cuando se va y nos vamos. ¡Chao! ¡Arriba! Como siempre el maestro Guillermo... ¡Uy! ¡Uy! Toda la gente delinarada... ¡Againo ciudadeled! ¡Y ambiente haciendo! ¡Ah! Amor no se va a pasar Siempre tiene una razón Y él se queda y nunca está Y se llama, se va a pasar Como su fuerza Tu brinda un amor Se va, se va Tu no piensas si es mejor O lugar, o ver el mar Ahora es siempre que no es Tu no piensas Tu no piensas si es mejor Se fue Hace sin llorar Hace sin venir Hace sin llorar Y que se te amaré No piensas si es mejor No piensas si es mejor Si es mejor Sigamos la farra compadrinos Vamos ¡Gracias! 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 Te daré tu beso, te voy a enseñar Será muy tonto, se le caricias a la pared Salte a buscarte, tengo alguna intención De volver a ti a ver, me moriré Cuando tire, besando a otro, me moriré A sus paraderías que te marchaste Olígame la palabra de la palabra de la palabra No la ves de tu amor, te lo que tú verás No la ves de tu amor, te lo que tú verás No la ves de tu amor, me moriré No te quiero, no te quiero, te voy a enseñar No te quiero, te voy a enseñar No te quiero, te voy a enseñar ¡Esto es para ti! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete!